Hoy me desperté muy feliz porque mi pequeño celebra otro año de vida. Desde la distancia que hoy nos mantiene alejados, te digo que te amo hijo y te deseo un día muy bueno. No hay distancia que pueda evitar que hoy te felicite, pues estás siempre en mi corazón. Hijo, me encantaría poder abrazarte hoy, pero la distancia nos lo impide, por eso el abrazo será virtual. Eres una persona maravillosa, el hijo que cualquier persona desearía tener. Y aunque estemos lejos el uno del otro, quiero que sepas que siempre estamos unidos por algo que es mucho más grande, el amor. Desde la distancia que hoy nos mantiene alejados, te digo que te amo hijo y te deseo un día muy bueno. Feliz cumpleaños desde la distancia hijo. Feliz cumpleaños.